Esta encantadora casa está rodeada de jardines en la localidad de Gusto, a solo 500 metros de las playas más cercanas. La Casa de las Camellias ofrece habitaciones modernas, una bañera de hidromasaje y un restaurante. Todas las habitaciones de la Casa de las Camellias son bonitas y presentan una decoración blanca, con acabados luminosos. Disponen de calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado. El elegante restaurante del Camellias sirve una amplia variedad de platos asturianos. También hay una terraza con vistas a las montañas de los alrededores. El hotel está a 1,5 kilómetros de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago. Sus alrededores también son ideales para practicar ciclismo, buceo y pesca. Luarca se encuentra a 12 kilómetros del hotel, mientras que Avilés está a 40 minutos en coche. El Camellias se halla a menos de 80 kilómetros de Gijón y a menos de una hora en coche de Oviedo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.